¿Qué tan lejos puede llegar la concentración de tu pequeño cuando se enfrenta a un nuevo desafío? En Rompecabeza Puzzle MDF de Educate, los niños desarrollan su paciencia y aprenden a crear estrategias mientras buscan la pieza perfecta. Potencian su coordinación óculo-manual y fortalecen sus movimientos precisos con cada encaje, convirtiendo el juego en una experiencia de aprendizaje única. Convierte el tiempo de juego en una lección divertida de paciencia y precisión. Con el Rompecabeza Puzzle MDF de Educate, es un juego, un aliado en el desarrollo de habilidades de tu pequeño. Adquiérelo hoy y deja que cada pieza lo lleve al siguiente nivel de aprendizaje.